qué tal buenos días estamos aquí otra vez meditando juntas si meditando juntos después de que ayer no me conecte pero bueno esas son las cosas que suceden y como ya vimos con cada expectativa no cumplida en realidad se abre la puerta para nuevas cosas así es que ya me contarán ustedes qué sucedió una vez que a lo mejor algunos de ustedes ayer también tuvieron eso no de que a lo mejor pensaban a hacer algo y de repente cambio de planes a mí me pasó así pero estuvo muy bien la verdad los extrañé ciertamente extrañé también meditar hoy vamos a hacer una meditación que yo creo que les va a gustar mucho y a partir de hoy entramos muy buenos días a partir de hoy entramos en los aspectos más prácticos de el agradecimiento entonces pasamos de una meditación más pasiva más introspectiva a incluir además de lo pasivo de lo de lo introspectivo vamos a incluir acciones específicas en estado de meditación qué tal eso nunca lo habíamos hecho en nuestro grupo y el agradecimiento es la forma ideal para expandir nuestro estado de meditación a nuestras acciones cotidianas así es que si ustedes gustan vamos comenzando y para eso voy a empezar poniendo nuestra musiquita que nos ha estado acompañando en nuestras meditaciones de agradecimiento esta meditación la vamos a hacer sentadas entonces jalamos nuestros glúteos para atrás y para arriba erguimos la columna vertebral aflojamos hombros abrimos pecho cerramos ojos y por unos momentos emponemos nuestra atención en una postura erguida como que si un hilo tirara de nosotras desde nuestra coronilla hasta el cielo sentimos nuestro cuerpo vamos a hacer esos ajustes que nos dan mayor bienestar en nuestra postura corporal conste que bienestar no es sinónimo de comodidad a veces la comodidad no es bienestar entonces sostenemos una postura erguida y conseguimos una postura de relajación que nuevamente relajación no necesariamente es sinónimo de comodidad podemos estar también relajadas y atentas ese es el estado que cultivamos en la meditación y luego de que encontramos nuestra postura respiramos llevamos la atención a la respiración sintiéndola primeramente en el cuerpo y aquí gracias al comentario que nos hizo Petra quiero comentarles acerca de la respiración profunda entonces en las meditaciones para entrar al silencio interior buscamos que se mueva nuestro abdomen sentir la respiración sentir la respiración en el abdomen ya sabemos que sucede en los pulmones pero buscamos que cuando inhalamos se expande nuestro abdomen y después cuando exhalamos dejamos que se contraiga naturalmente entonces llevamos lo más abajo la respiración si el movimiento de nuestra respiración llega hasta el pubis está excelente y podemos sentir también que se expande nuestro abdomen a los costados y que también atrás para tener la sensación de una respiración tridimensional entonces inhalamos exhalamos inhalamos y exhalamos inhalamos sintiendo el movimiento hasta abajo en el vientre y exhalamos inhalamos exhalamos exhalamos inhalamos exhalamos inhalamos exhalamos y el otro truco mientras ustedes siguen respirando les voy contando que el otro truco al poner la atención en la respiración para entrar al silencio interior es procurar que las exhalaciones sean cada vez más largas entonces inhalamos y exhalamos suave y prolongadamente hasta el último centímetro cúbico de aire seguimos y cuando terminamos exhalamos otro poco así, inhalamos y exhalamos creemos que ya terminamos de exhalar no, todavía hay otro poquito de aire lo sacamos inhalamos por la nariz exhalamos por la boca suave y prolongadamente inhalamos y exhalamos inhalamos y exhalamos y de vez en cuando checamos nuestra postura porque como estamos habituadas en general a sostener cierta postura corporal sin que nos demos cuenta de repente ya nos estamos encorvando de repente ya estamos tensando los hombros entonces está bueno dar esas vistazos a la postura y rectificar ampliar relajar y y naturalmente postura y respiración te llevan al silencio interior déjate llevar el silencio interior es uno de nuestros estados de ser naturales es la base de todos nuestros estados de ser naturales inhalas poniendo la tensión en el movimiento del vientre que se expande y exhalas lenta y prolongadamente y cuando sientes que exhalaste todo exhalas otro poco más inhalas y exhalas es una delicia respirar exhalas 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 gracias querida Petra porque con tu comentario nos trajiste la atención a la respiración y respiramos conscientemente y entramos al silencio nos expandemos en el la respiración y respiramos y respiramos En este estado si aparecen sentimientos o pensamientos los dejas pasar. Que se desvanezcan como nubes en el cielo. 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 Y puedes ir una a una visualizándola primero. Que se desvanezcan como nubes en el cielo. Y dejas que emerge el agradecimiento, la valoración, el aprecio. Y mentalmente dices gracias tal por tal. Gracias si te hace el nombre de esta familia tuya, de esta persona familiar. Y después le dices por qué le estás dando las gracias. Siendo lo más específica posible. Enfócate. Enfócate. Y observa el gesto, la expresión de este ser. Y desgracias. Y desgracias. Estamos meditando. Aprovechando este tiempo que cada una se da a sí misma. Para dejar que emerja y se exprese lo que los videntes llaman el mejor estado de ser. El estado de gratitud. Ahora visualiza a otra persona querida. Tal vez, alguien también de tu familia o una amistad. Y recuerda visualizando, sintiendo, aquellas circunstancias que han motivado tu aprecio hacia esta persona. ¡Hes Under pale! ¡Hes Ufer 땅! ¡Hes Ufer! ¡Hes Ufer! Gracias por ver el video Y mentalmente decimos gracias Das el nombre de la persona Por y dices los motivos por los cuales te sientes agradecida Gracias por ver el video Ahora visualiza una persona con la que convives A lo mejor un compañero, una compañera de trabajo Y por la que sientes también aprecio Que reconoces sus aportaciones Su estar Y damos gracias Siendo específicas, siendo claras Música Música Ahora piensa Visualiza una persona con la que te encontraste ayer Tal vez es una persona con la que te encuentras casualmente O con la que por primera vez te encontraste ayer E igualmente la reconoces, la aprecias Y mentalmente le das las gracias Música 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 Tal vez hay alguien más con quien quieres hacer el ejercicio Visualiza a alguien más Música Y tómate tu tiempo para observar su figura Su expresión facial Música Y tómate tu tiempo para observar su figura Música Música Excelente Música Y tómate tu tiempo para observar su figura Para ir cerrando nuestro ejercicio de meditación Vamos a agradecer Así ampliamente A todos los seres Música A todas las expresiones de vida Y poco a poco Sueltas la visualización Y regresas la atención Y regresas la atención a tu respiración Inhalas Sintiendo el movimiento hasta el vientre Y cuando exhalas Dices mentalmente gracias Y exhalas gratitud La irradias Inhalas Y al exhalas Y al exhalar Irradias Expandes Gratitud Música 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 Amén. Amén. Montamos las palmas, las muñecas dobladas a la altura del pecho y así al espíritu mismo, a la totalidad de todas las expresiones de vida. Damos gracias. 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 Y yo quiero aprovechar la ocasión para darles las gracias a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes que está conectada ahorita en vivo o que verá la meditación después. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para mientras, si ustedes quieren escribir o abrir, escribir en Facebook o si están en any meeting, abrir su micrófono y comentar cómo les fue con la experiencia de hoy. Les voy platicando para mientras cuál va a ser el ejercicio de hoy. El ejercicio de hoy se va a tratar en que ustedes elijan tres personas, mínimo, tres personas a las que verbalmente van a darle las gracias. Y entonces, para dar las gracias, van a decir el nombre de la persona, van a decirle gracias y van a decirle por qué les están dando las gracias, ¿no? Reconociendo cuál es la virtud o la portación, cuál es la expresión de luz que ustedes vieron en ese ser y por las cuales ustedes se sienten agradecidos. Entonces, vamos a agradecerle a la persona, al ser, a esa luz que brilla en ese ser, a esa vida que se está manifestando. Quiero poner énfasis que el agradecimiento no es por lo bueno que me hace a mí, ¿no? Te agradezco porque me haces de comer todos los días. Entonces, eso no está tan bueno, ok, está bien, pero qué tal que damos un paso más y decimos, te agradezco que tengas la generosidad de que cuando preparas de comer me convidas. Entonces, vamos a poner el énfasis en cómo este ser está manifestando luz y que es por eso por lo cual estamos agradecidos. ¿Les parece buena idea? Sí, esa es la tarea de hoy con tres personas. Verbalmente, diciéndoles su nombre y siendo específica, les damos gracias por la manifestación de luz que traen a nuestra vida en estos momentos o que la trajeron antes, ¿les parece? Muy bien, entonces, ¿hay alguien que quiera comentar algo? Bueno, en Facebook ya nos dijeron buenos días, buenos días, querida Petra. Muchas gracias nuevamente por tu comentario donde nos llevas la atención a la respiración. Gracias. Marilu, buenos días, buenos días, querida Simón. Buenos días, querido Alonso. Hola, con mucho gusto, querida Amanda. Ay, Bernardo, qué bueno verte por acá. Gracias, buenos días. Amanda Lucero dice, manifestar su luz. Claro, sí, esa es la aportación que hacemos al mundo, manifestar la luz. Gracias, corazones. Nos vemos mañana. Besitos y mañana, ojalá, o en el día, nos cuentan cómo estuvo eso de dar gracias específicamente. Hasta mañana. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Gracias.